¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga, Caldrai! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, Caldrai! ¡Vamos, Caldrai! ¡Vamos! ¡Vamos, Caldrai! ¡Vamos, Caldrai! ¡Vamos, Caldrai! ¡Vamos! ¡Vamos, Caldrai! ¡Vamos! Nada, nada, nada. ¡簡單! ¡Bien, mate! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, tia Juana! 喜rica de nunca se mete Eli Marie... ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Bien! 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 ¿Ena? Eh... ¿Ena? ¿A dónde? ¿Ana se le empieza a dar la... ¿Vale? ¿Vale? A corrupción de dosarring como un guarido a sacerdote una patina pues la patina escondiendo la patina la patina ¿Vale? ¿O qué es la patina? Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Ayuda! ¡Y consciously enā qu我要! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Eslinacos! ¡Venitos! ¡Venitos! ¡Venimos! ¡Bien! Vamos Ale... Seguimos, madrug Housing Insurance. ¡Vamos! ¡Vamos! ́ Mejor ¡Vamos! 10, 10. Qué fácil, y mejor. Un total más vindlas. ¡Vamos! Un total más. El total esuuuop! ¡Vamos, vamos! 12, 12. ¡No! 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 ¡Acá! ¡Acá, no es pensadura! ¡Sigo! ¡Bien! ¡Oh! ¡Otón! ¡Ey! ¡Oño! ¡Encantemos! ¡Ahí ganan! ¡Bien! ¡Gracias! 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 Venga, venga, seguimos con el rol, vamos. Vamos, Sofía. 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 ¡Viva! 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 Ampliando Sin pie En el vuelo de Chihuahua ¡Oh ! ¡Muchas! 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 Quedamos 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Penés! ¡Bien! ¡Karmal! ¡Lasas unidades! ¡Apada con la fuerza! ¡Liniano, un bien, pero no es! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Fuera! ¡Cinco! ¡Untra! ¡Fuera! ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos allá! ¡El otro gol que lleva! ¡Bien! ¡Esto es! Espacio 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 Aca Aca Ahora Recién para estar Acaparo Acaparo La otra izquierda Bien 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 A once A la otra A todos A la otra A a la otra A la otra A la otra Miradas A la otra Y vice ¡Vamos, Sofía! ¡Vengan hands! ¡Vengan hands! ¡Vengan hands! ¡Viva! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Ale! Si se la hace, ya se la hace. Te pongas corriendo a las olidas. Como siempre digo, cuando la toca falta, la libertad... ...creo que está más fuerte, cuando vaya a hacer el tiro libre, Claro coño, pero yo digo, soy fuerte no hay canasta, que toda la vida haría, soy fuerte no hay canasta. Me pongo un palo ahí, me pongo ahí a ser tonto. Tengo que quitar el abro ya, y meter a cada vez que me pegue leña ahí. Me llevado a faltar uno. Me lo agarra. 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 os. No sé how it's on now. Oh, 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 oh. Ahora que no tiene tapas. Ya que no. Seguimos. ¡Vamos! ¿Eso vino? ¡Eso vino! ¡Eso vino! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Acá! ¡Minificamos! ¡Bien! 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 Los goles que me lleven, lo que, lo que, lo que, que, qué, eres, que canta, lo que es, que canta, lo que es, que canta, lo que va, bueno, vamos a tocar ahí. Hola, es que te incomoda. 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 Seguimos bien con el golpe, acá, 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 bien, 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 bien. 16 segundos. Sara, hija, la verdad Venga, seguimos Vamos Patan, acaban de empezar el tercero y van un favor 11 Vamos Patan ¡Gracias! 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 ¡Sigamos! Y ahora mismo ¡Sí! 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 ¡Gracias! ¡Sigamos! ¡Un gato, un gato, un gato! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Vamos, Fernando! ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, Fernando! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Durao! ¡Bien! ¡Durao, coño! ¡Gracias! 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 ¡Una! ¡Se ven a entrar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! 산inar y 1994 Llegamos en 34 ya, 4 minutos. Llegamos en 34 ya, 5 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 minutos. Si es que no hay nadie en el interior que da el problema, si es que la niña no se mete dentro. Coño, lo que tiene que hacer es estar metida dentro, no se mete dentro, se va para afuera. Coño, lo que tiene que hacer es que la niña no se mete dentro, no se mete dentro, no se mete dentro, no se mete dentro, no se mete dentro. Coño, lo que tiene que hacer es que la niña no se mete dentro, no se mete dentro, no se mete dentro. Y esto es que no sube la falta el marcador, coño. Vamos ya, vea por el rebote por lo menos. Coño, coño, lo que estáis mirando. Tía. Mano, mano. Tía. Lo que haré. Lo que haré. Tía. ¿Queréis jugar con el coño? 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 ¡Gracias! 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 Me pasaste a mi enorme, ¿no? No, 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 no No, no, no ¡Arriba! 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 Ya me estamos en Tiffo, tío Seguimos RQR Seguimos RQR No me estamos en Yermal, tío ¡Han buscado un 2 más 1, coño! ¡Arriba! 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 ¡Vamos! El otro es el 32 en triple Si, es que no mete ninguno 32 triples se han tirado Que no, hacen nada más que tirar, tirar y tirar y no meten nada, vamos Y de ese han tirado más triples que que han estado los 12 de 30 Exacto, tío, y siguen todavía R que R ¡Vamos por favor! ¡Vamos! 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 ¡laus ¡Vamos! ¡Vamos clara! ¡��ál! ¡Vamos! Dura, dura, dura Sona Sona, otra vez, Sona Sona Vamos, va, 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 va Va, dura, dura, dura ¡Dura, dura, dura! ¡Bloqueo, bloqueo! ¡Esperado! ¡Bloqueo, bloqueo! ¡Bloqueo, bloqueo! ¡Aquí, lo! ¡Aquí, lo! ¡Los patrinos! 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 Se pidieron que le hagan lado bien el femenino a la izquierda y fue lo que se... luego empezó a decidir el otro camino ¡Los patrinos! Con un tío, como así aquí en la pelita mena ¡Los patrinos! ¡Venga va! ¡Dura, dura, dura! ¡Dura, dura, dura! ¡Venga hombre! No lo ha hecho nada. Chiana la falta tío. Aston. Corre, corre, corre. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Maltada. Dos tiros. Dos tiros, dos tiros. No falta nada mayormente. Tampato. Dos tiros. Dos tiros. ¡Va! 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 ¡Va!